qué rollo chabalones bienvenidos a otro vídeo pues el vídeo del día de hoy se va a tratar de que pues venimos a comer no sé qué vayamos a hacer el día de hoy vamos a comer pero vamos a comer ya no me empiezo a grabar yo y éste se crea youtuber también ya gente venimos aquí a este lugar no sé también pero yo tengo miedo no sé a dónde nos metimos y bueno no quiero grabar así que ustedes digan mucho pero según allá donde nosotros íbamos a ir según ahí espanten y que no sé qué no sé si no sé si ahorita vamos a ir a otro lugar bueno pues gente no se nos hizo eso lo de íbamos a ir a este vídeo iba a ser un vídeo así como que de espantos pero no sé eso pero estamos aquí en la playa algo bien algo algo a gusto estamos aquí blogging miren nomás esto que hay hay pulpos y no sé qué pero este vídeo iba a ser algo así como que de espantos pero no esté aquí de donde nosotros somos ya fuimos a los lugares que que según espanten y todo eso pero hay hay unos lugares donde nosotros este como se dice como se dice amigo oye amigo no me dejes aquí solo hay unos lugares donde uno no puede ir porque no está permitido luego si viene la policía que y nos y nos agarran hombre no nos da un ticket son y para qué queremos ahorita ahorita no andamos como para andar para qué era algo bien de las palmas ahí hasta toda la gente con con esas madres no no le voy a dar tanto zoom estamos bien a gusto aquí en la playita en la playita en esto es más en estos tiempos de de calor y mira aquí está este ay me encontró un sireno ay qué miedo you almost got hit by a wave very common y nos andaba andaban aquí estos bueno aquí aquí para que se vea pues andaban andaban a estos chabrones aquí Hombre, la pinche agua que está para allá, casi casi los moja. ¿Querían andar de valientes? No, si se escucha por el viento, pero... Ah, también, gente, les quería decir que en los comentarios dejen, convenzan a estos, a estos, a estos muchachos aquí que compramos estas pistolas como para, se llaman Joe Blasters, para tener una guerra machín, para que estos se compren, porque dicen que no quieren. Dicen, no, yo no quiero. Mira un cojín, a Agustín, ahí Agustín Jaime. No sé, vamos a ver, mijo. Ahí está un perro, por favor. Está bien, no mames, déjalo. Ay, gente, miren. Bien preocupado, Ando. Preocupado de la vida, miren. Hey, let, let, let. How do you do that? You have to kick over there and go back to it, do you remember? Oh, yeah. Hey, let, let, let. Do you guys remember when, when, when it was... I was just going to land in the water. How do I stop? You can't. You can't. No, 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 look, see, see. Hey, se acuerdan, who would do this? You would go like this, and you would go like that. And try to crash into another person. I need to pull out my shit right, hold on. Hey, we... No, okay. Deja, me pongo acá mi... Come on, come on. Deja, me pongo acá los Benjamines acá, porque no voy a hacer que se me caigan. Ah, the set. Oh, yeah. Ah, mentira. No traigo ni una cola, me imagínate. Si supieron. Oh, shit, oh, shit, oh, my God. Wow. We've already forgotten how to do this shit. Oh, man. I just... Oh, man. 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 I didn't have to do anything in one of these. I'm just like Agustin Jaime. Yeah, I want to taste the one. Oh, man. 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 No, I just have someone's glasses. I'm gonna have him. I'm gonna just... Oh, man. I think swinging too much might get you sick. No, I won't, man. Look, we're here. The port of... The port of... The port of... Something's wrong. The port. What? What is that, friend? I can't see. No, it does. Well... It's like making you sick or hurt your head. I don't know. It's like... It's like... It's like... It's awful. It feels weird when you're shining a light on your face. What? I'm gonna turn the camera off. I'm gonna turn the camera off. Wait... Wait... You're gonna turn to... ¿Cierto? ¿No estás haciendo más? No, estoy en mi cama ¡Oh, Dios mío! ¡Puede niña! ¡Vamos allá, Daddy! No puedo, no puedo niña ¡No puedo ir más allá! ¡No puedo ir más allá! ¡No puedo ir más allá! ¡Es triste, ¿por qué es el espacio para ir más allá? No, no, no ¿Estás tratando de mi mejor? Sí ¡Estoy tratando de mi mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Dani, ¿estás lo haciendo? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío! No, no me había visto uno de estas mare ¡Como él! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡No sé qué pero yo andé a mi hermano! ¡Ando a vueltas! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ay! ¡No se ve nada, gente! ¡Pero pandillo! ¡Ando aquí! ¡Ando aquí! ¡Andamos! ¡Disfrutando aquí el muerto! ah si cierto y también también hacíamos estas mamadas y de nos dábamos vueltas así y luego nomás nos dejamos ir así porque quien sabe y también y también hacíamos esto mire como que de lado como que tratar de chocar con otra gente porque quien sabe pero nosotros lo hacíamos algo bien algo bien miren este luego le voy a dar una recomendación a toda esa gente que tiene hijos este sáquenlos a pasear a ver yo te salvo a ver yo te salvo yo soy tu espalda a ver que quieres contar esa historia es que cuando estábamos jóvenes donde se suben perdonan aqui los niños a jugar es que la verdad yo no estuve infancia no me sacaron a jugar cuando estaba niño yo Mi papá y mi mamá no me maltrataban, es una mentira No, pero aquí estamos bien Algo bien Vamos a hacer un challenge Vamos a andar los dos aquí en el columpio Y mi primo va a tratar de pasar por aquí No sé qué tan bien salga o mal No sé qué tan bien salga o mal A ver, aguanten Aguanten un refri ¿Cuándo es lo mejor? ¿Cuándo es lo mejor? ¿Cuándo es lo mejor cuando se vuelve a la derecha? ¿Cuándo es lo mejor cuando se vuelve a la derecha? ¿Cuándo es lo mejor? Yo voy a ir a la derecha Ahora, voy Voy más No, ni puede chállate Ni puede chállate Ahí está Bueno, pues gente aquí voy a finir el video Espero los haya gustado, espero haya sido de su agrado Y no olviden suscribirse, comentar Y todo ese show Ánimo mi puro equipo de MJ Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!